¡Hola personajes! Si es la primera vez que te pasas por aquí, hola, ¿qué tal? Yo soy Paloma, este es mi canal en el que hago vídeos de Harry Potter. Y si eres uno habitual, hoy vamos a tratar un vídeo que me habéis pedido mucho durante estas últimas... estos últimos días. Y es analizar las diferencias entre Ron Weasley en los libros y en las películas. Porque Ron es uno de esos personajes que ha cambiado muchísimo. Si no habéis visto el de Ginny o el de Bion, os lo dejo por ahí arriba. Si en algún momento del vídeo ves que te está gustando o lo que sea, pues le puedes dejar un like y me puedes dejar un comentario cuando quieras. Y ahora sí, comenzamos. Ron Weasley es el mejor amigo de Harry. Creo que esta introducción no era necesaria, creo que todo el mundo conocemos aquí quién es Ron Weasley. Ron es un personaje que cambia muchísimo de los libros a las películas y de esos que no te enteras mucho. No es como Ginny, que ves enseguida que lo han cambiado un montón. Es de esos que dices, mmm, me encaja con la personalidad de Ron, pero dices, aquí hay algo raro. En los libros, el trío de Harry, Ron y Hermione son un trío muy equilibrado. Luchan juntos, cada uno aportando sus cosas distintas, lo que tiene cada uno que aportar, porque para eso son personas distintas. Y Ron es aquel que aporta sobre todo el conocimiento de la cultura mágica, la parte del humor y el sentido común. Esto es una cosa importante, porque Ron es una persona bastante con sentido común. Quiero decir, Hermione hay muchas veces que o entra en pánico, o se deja llevar por sus emociones normalmente negativas. En cambio, Ron es esa persona que cuando los otros dos están un poco bubó, es el que dice, eh, venga, vamos a calmarnos, vamos a pensar en esto. En los libros. En las películas siempre acaba siendo Hermione. Harry pasó de tener dos amigos inteligentes, cada uno a su manera, a tener una amiga inteligente y un bufón. Una persona que siempre estaba ahí para dar el toque cómico. Y no es que haya cambiado porque el guionista o el director odien al personaje de Ron. Ha cambiado porque las oportunidades que tenían de darle una frase buena se la han dado a otro personaje. Y lo han simplificado a un personaje mucho más cómico, mucho más simple. Vamos a ejemplos prácticos. Las pruebas. Ya comenté esto en el vídeo de Hermione, pero en la piedra filosofal, cuando la escena del lazo del diablo. En el libro es Hermione quien dice, necesitamos luz, no sé cómo hacer fuego. Y Ron le dice, tía, eres bruja. ¿Por qué no haces juego con la varita? Y ahí dice, ah, es verdad. Si no llega a ser por Ron, ella sigue entrando en pánico. En cambio, es en las películas cuando esto lo cambian y deciden que es Hermione quien resuelve esta tarea. Aquí hay dos puntos. Uno, lo hicieron básicamente porque en los libros Hermione tenía otra tarea que luego iba a resolver, que es las pociones de Snape. Si no habéis leído el libro igual no tenéis ni idea de lo que estoy diciendo, pero básicamente cada profesor había puesto un obstáculo. Fluffy, el ajedrez mágico, las llaves, el lazo del diablo. Y Snape había puesto uno que era un acertijo de pociones. Este es el acertijo que Hermione averigua en los libros, pero como eliminaron esa escena por completo, decidieron darle la del lazo del diablo a Hermione y a Ron la del ajedrez, que es la que él resuelve en el libro. Sin embargo, en las películas también hicieron algo bastante innecesario y es dejar a Ron de un absoluto idiota. Cuando también en la piedra filosofal Snape llama a Hermione sabelotodo insufrible, en el libro Ron sale a defender a Hermione. Y le dice, usted ha hecho una pregunta, ¿para qué pregunta si no quiere que nadie le responda? En cambio, en la película, Ron dice, bueno, en realidad tiene razón, lo cual deja bastante mal a Ron. Lo intentan poner como gracioso, pero solamente es borde. También en Harry Potter y la piedra filosofal, cuando están luchando contra el troll, cuando en la película Ron va a hacer el Wingardium Leviosa, se ve que Hermione le dice agitar y golpear. En el libro, en cambio, no. Se acuerda él solito, y de hecho Hermione está bastante impresionada de que él se haya acordado y haya podido hacer el hechizo tan bien. En la película es ella quien tiene que guiarlo. También comenté esta en el vídeo de Hermione. Cuando Harry, Ron y Hermione conocen a Sirius en La Casa de los Gritos, Hermione se lleva una frase épica de Ron, que es la de, si quieres matar a Harry tendremos que matarnos antes a nosotros. En el libro es Ron quien dice esa frase. Y hay una escena que omitieron en la película, que es cuando Harry ataca físicamente a Sirius. Harry se lanza sobre él y Sirius tiene que defenderse y le pone la mano en la garganta para defenderse. Aquí tanto Ron como Hermione se lanzan a defender a Harry. Hermione le pega una patada en la pierna y Ron se lanza a la mano donde Sirius tiene la varita. O sea, no es moco de pavo. En cambio, en la película, ¿qué hace? Simplemente lloriquea, se queda detrás de Harry y de Hermione... Todo esto parece en detalles muy pequeños, pero son los detalles que marcan la personalidad de Ron en las películas. También es Ron en La Cámara de los Secretos quien explica a Harry y a Hermione lo que significa ser sangre sucia. Cuando Draco insulta a Hermione llamándola sangre sucia, es un insulto que ella nunca ha tenido que vivir. No sabe lo que es ser sangre sucia. Es algo de la cultura mágica que es Ron quien lo explica. En cambio, en la película, dejan que Hermione lo explique y Ron... Bueno, nada. Simplemente está ahí escupiendo babosas. ¿Por qué iba él a explicar nada si está ya ocupado escupiendo babosas? Mejor darle ese momento de brillantez y de empatía a Hermione. Cuando en Harry Potter y el cáliz de fuego, Hermione está leyendo el artículo de Rita Skeeter en el que... Ella le han llamado de todo y se ha puesto a hablar de su relación con Víctor Crum. En el libro, Ron está realmente preocupado por la reputación de Hermione. Por lo que está diciendo, por cómo pueden afectar las palabras de esta periodista en la vida de Hermione. En cambio, en la película, si lo veis, es que le da igual. Es que pasa del tema. Es también en el cáliz de fuego que cuando Ron se enfada con Harry... En los libros lo explica Hermione, pero es que en las películas nunca se llega a explicar demasiado. Se intuye, pero nunca se llega a saber por qué está pensando así. Ha sido siempre el chico más pequeño de la familia, tiene muchos hermanos, siempre ha querido destacar. Y tener a un mejor amigo como Harry, pues puede llegar a ser complicado. Chicos, nadie es perfecto. Ron tampoco es perfecto, pero aquí lo pintan como un idiota. En Harry Potter y en la Orden del Fénix, cuando están aprendiendo hechizos defensivos en la Sala de los Menesteres y el Ejército de Dumbledore, en las películas se forman estos dos grupitos de chicos contra chicas. Y cuando Hermione le lanza un hechizo a Ron y le deja totalmente cao, Ron dice... Le he dejado ganar. Y las chicas se ríen. Este es un momento así como... Uy, qué gracioso. Como una chica iba a vencer a un chico imposible. Eso... En cambio, en los libros, esto no ocurre así. Ron deja bastantes veces claro que Hermione es una gran bruja y que es mucho mejor en hechizos que Ron. Admira realmente a Hermione y no menosprecia sus habilidades diciendo que le ha dejado ganar. Que en la película te lo montan como algo gracioso, pero realmente, pues... Si te pones a pensarlo, no es muy amable. En El Príncipe Mestizo, el final del Príncipe Mestizo, cuando están Harry y Hermione hablando sobre qué va a ser el futuro ahora, si volverán a Hogwarts o no... Están, literalmente, Harry y Hermione hablando y Ron está al fondo, sentado en un escalón, participando cero en la conversación. Bueno, o sea, ni siquiera está con ellos, está al fondo. Simplemente han hecho dos protagonistas y un bufón. Hola, ¿qué tal? Aquí Paloma editando. Se me ha olvidado una escena que yo es como... ¿Por qué sí te he olvidado? Bueno, te cuento. También hay una increíble diferencia que me chocó muchísimo. Además, la volví a ver el otro día y dije, ¿qué? Que es cuando está Bellatrix torturando a Hermione en la mansión de los Malfoy. En el libro, Ron está fuera de sí, gritando, golpeando las paredes, golpeando la puerta... Está fuera de sí. Y en la película se da así un poco la vuelta y dice, tenemos que hacer algo y ya. Que es como... Wait a minute. Se han omitido prácticamente todas las partes en las que Ron sale a defender a Harry. Sale a defender a Harry de Snape. Sale a defender a Harry de Draco. Lo defiende también de Hermione cuando Hermione se pone pesada, porque realmente en los libros Hermione se pone muy pesada a veces. Defiende y dice, tía, cállate, que también esa es otra movida. También en la cámara de los secretos, en la parte en la que Harry y Ron tienen que ir al bosque a encontrarse con las arañas. Hay un momento en el que en los libros Harry le pregunta, esto está volviéndose complicado, deberíamos seguir avanzando. Y Ron dice, sí, ya hemos llegado hasta aquí, vamos a continuar por el bosque. En las películas, sin embargo, Ron solo se queja, solamente llora, solamente, Harry, por favor, vámonos. Y luego es Ron el primero que ve el coche cuando llega el Ford Anglia. Es el que coge a Fang, el perro de Hagrid, y es el que lo mete en el asiento trasero, el que conduce, el que dice, mega vámonos, vámonos de aquí, nos piramos. Cuando por fin llegan al jardín de Hagrid, que ya han salido del bosque, Ron se queda un minutillo ahí en el coche respirando y luego vomita. Quiero decir, que no es que Ron no tuviera miedo, es que se lo aguanta para cuando tenga que pasar miedo, cuando ya haya pasado todo. Y no está lloriqueando como un miedica, como en la película. Que sí, queda muy gracioso, es una de las escenas que más me gustan a mí, yo me lo paso muy bien. Todas estas pequeñas cosas que hacen a Ron un personaje muy gracioso, también lo hacen un personaje muy inútil. Este ha sido el vídeo de Ron, por favor no olvides suscribirte si te ha gustado y darle a like. Y déjame en los comentarios cuál quieres que sea el próximo vídeo, pues tanto de comparar personajes en el libro y en las películas, o de cualquier otra cosa. Nos vemos, bye. Bye.